Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua Que mata tu sed El castillo La torre Yo soy La espada Que guarda El caudal Tú el aire Que respiro yo Y la luz De la un En el mar La garganta Que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Te amo Estes céus Me vas a dar Oh Dices Tú Mi tesoro Basta Como me Me la Roló Tú y Tú y Tú y Tú y Tú y Tú y Gracias por ver el video. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar. Te amo igual. 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 Te amo igual.